Hola, soy el ingeniero José Cordero de los Santos y esta vez le vamos a presentar el tractor John Deere 5715 doble tracción. El tractor 5715 cuenta con un motor John Deere Power Tech de 89 caballos al motor y 85 caballos a la toma de fuerza. Este tractor 5715 de acuerdo a sus capacidades lo podemos emplear en diversos cultivos tanto como ganadería. El tractor cuenta con una transmisión sincronizada de 9 velocidades de avance y 3 de reversa. La transmisión sincronizada nos ayuda a que el operador pueda hacer un cambio con más facilidad y no dañe la transmisión. Este tractor nos cuenta con un turbo, el cual la función es un compensador de altura. Quiere decir que por cada 100 metros sobre el nivel del mar, en un tractor de aspiración natural pierde un caballo. Por eso la importancia de decidir sobre qué tractor se va a comprar, si es turbo o aspiración natural, depende mucho sobre los métodos que va a trabajar sobre el nivel del mar. Cuenta con doble válvula de control selectivo. Esto nos ayuda porque hay equipos que dependen de cuatro mangueras. La capacidad de levante del hidráulico es de 2 toneladas a los brazos del tractor. Cuenta con un conector para enchufar las luces al remolque y así evitar accidentes en el tres lados. Tenemos un tanque de combustible de capacidad de 95 litros. Cuenta con un diseño para que todas las impurezas se queden en esta parte y así por medio de este grifo podamos tomar muestras y ver qué tan contaminado tenemos el combustible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!